Hola, soy Mariela Dabá, fundadora y CEO del Red Shoe Movement. El Red Shoe Movement es una compañía de capacitación en liderazgo potenciada por una comunidad global de mujeres que se apoya mutuamente para el éxito profesional. Nuestra misión es acelerar la representación de mujeres en puestos de toma de decisión. Y para lograrlo tenemos campañas constantes como nuestra campaña Red Shoe Tuesday, martes de zapatos rojos, el día en que todos vamos a la oficina a trabajar con zapatos, corbatas y medias rojas para mantener la conversación sobre qué es lo que necesitamos hacer entre todos para cambiar la cultura de las organizaciones y de esa manera que las mujeres puedan llegar cuan lejos quieran. Súmate a nuestra campaña por redes sociales usando el hashtag Red Shoe Tuesday. Gracias.